Así es, la pureza y la castidad en forma de adorables colegiales japonesas regresa. Nos quedamos con Tokaku cambiando el juego, volviéndose el escudo humano. ¿Por qué planeas proteger a Haru? No dejaré que nadie dañe su sonrisa tan pura. ¿Pura? ¡Pura lujuria! ¿Sabes cuántas veces me he esperado en mi cama semi-desnuda? ¿Por más que la corremos no se va? Sí, a mí me pidió fingir que era un repartidor y como no tenía dinero me pagaba con su cuerpo. ¡No mientan! ¡Open! Los lentes de Kenmochi están rotos. El momento de Otoya Takechi y la representación de Jack el Destripador llegó. A ver... ¡Ah! Como siempre tan precisa. A ver, ¿qué escribí? Don Pancho... Tráigame dos de jamón. Los mitos sonaban más fácil de lo que pensé. Pienso... Asesinas entrenadas en distintos artes de asesinato entre veneno y formas dolorosas de matar y bombas. Y yo sola contra ellas para protegerla. Mierda, ¿por qué lo hice? Ay, sí, ya lo recordé. Dios mío, es tan pura. Hanabusa. ¿Tiene también una mesa? ¿Tiene la permita de la profesora de la profesora? ¿Tiene la permita de la profesora de la profesora? Otoya logra acercarse a Haru. Hanabusa es la chica rica que compra todos y todo. ¡Odio! Es una carta de amor. ¡Coger, coger, 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 chingada. ¡Espera! ¿Cómo que matar? Haru planea no arriesgar a Tokaku, que es rojo, pero no es rojo. Según yo, la sangre. Clases de botánica. Mientras tanto, Otoya y Haru ligando a media clase. Otoya se inventó algo para acercarse. Miente. Sí, miente. Descaradamente. Obviamente. Solo una completa idiota caería en una mentira así. ¿Un dragón rosado? ¿En serio? Sí, en mi cumpleaños 4. No se lo cree ni ella, de broma. Sí, no, no. Ni de broma. Solo se quiere acostar con ella. Tokaku la regaña. El deseo de Otoya es seguir asesinando con un seguro. Un seguro de asesinato. Un seguro que haga que nunca la encuentran ni la descubran. Por eso es Jack el Estripador. Sigue mostrando las ganas de matar a Haru, esta vez con Magiro, cita lésbica y lujuriosa. Lo sabía. Yo también te quiero meter unos lengüe... ¿Eh? No, Haru. A ver, pensaba asesinarte de las maneras más dolorosas posibles. Cortarte cada dedo, hacértelo tragar, desangrarte, cortarte miembro por miembro. Pero creo que me estoy enamorando y quiero darte el mejor sexo de odios. Oficial, ¿qué pasó? ¿Escuchemos sobre sexualidad y libre? No, 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 oficial. Escucho mal, aquí no pasa nada. Bien, 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 que así se quede. Hay que mantener la decencia, señoritas, como Luisito comunica. Bien, Haru, ahora empieza a desnudarte que... ¡Obios! Dígame, 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 dígame. Eh, no es por ser chismoso, pero a estas horas nadie pasa por la composta. Y hay un lugarcito donde, uff, te acomodas re bien. Cabe en dos o tres. Ah, sí, oficial, lo tendré en cuenta. Nada más digo, nada más digo. Ya se fue. ¡Qué memorios! ¡No mames, Haru! ¿Es nuestra primer cita y te quedaste dormida? ¿Qué es eso? Por fin Tokaku reacciona. La única que no sabía de Takechi es Kenmochi, su compañera de cuarto. Takechi es literalmente un asesino en serie. Y a ella le gusta asesinar con tijeras. ¿Dijeron tijeras? ¡Qué bien, ya estás! ¡A mí me encantan! ¡Ven acá! Oye, oye, no, espera, suéltame. ¿Cómo te liberas? A Haru la ayudan sus mejores amigas, las tijeras. ¿A la siguiente es, ¿qué es el tijero? Pistola contra tijeras. Esto tiene tantas connotaciones a la vez. Es como si odios ir a Madrazos Pantitlan 14, güey. ¿Qué demonios le hiciste? Un truco que aprendí de una prosti... Digo, suerte, fue suerte. Así, Otoya Takechi descubre que Niohashiri es un monstruo mayor, uno que logra asustar incluso a ella. Y así, la primer estudiante de la clase negra, Kai. Ending. Ya hasta acá, y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Yariki, me largo ahora mismo.